Me dice que no eres así, pero llega más allá de un beso Me hablas de amor, pero al final lo que quiere es sexo Y así cae otra vez, si juega va a perder Te conozco ya muy bien, no hay forma Ya lo sé que solita vas a caer Solita va a caer Solita va a caer, solita va a caer Vivo extrañándote, en la noche enfermo deseándote Y tú vives mintiéndome, pero pronto sé que serás mía Sigo esperando aquí todavía, sé que vas a venir muy pronto Esperando tranquilo en la mía, mujer yo no soy ningún tonto En la cama te doy mi energía Pronto vas a caer, ya tú verás, ya tú verás Me dice que no eres así, pero llega más allá de un beso Me hablas de amor, pero al final lo que quiere es sexo Y así cae otra vez, si juega va a perder Te conozco ya muy bien, baby No hay forma ya lo sé que solita vas a caer Ya tú verás, ya tú verás, ya tú verás Solita va a caer Vivo maquinando como buscarte, como encontrarte Usar la labia necesaria pa' enamorarte No lo pienses pa' activarte y vámonos a pal Hoy volarás por la galaxia Cabalgándose el cantante Solo vas a caer y sé que se va a envolver Pronto vendrá buscando la medicina del niego Mami, lo tuyo yo tengo Y por ti sigue esperando Y así cae otra vez, si juega va a perder Te conozco ya muy bien, no hay forma ya lo sé Que solita vas a caer Solita va a caer Se le ve que está confusa A estas alturas el corazón ya no se usa Es una diabla, bestia de oveja Estoy seguro que si tú la dejas Ella empieza derechita pero va cogiendo curva Con el marroneo de Romeo y con Dj Ulva Mercenario en el escenario y el Real G-Fly Ya tú sabes la que hay Tron, 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 cómo es atajar De usar la labia es necesaria pa' enamorar No lo piérdme enamorar Sir one, dron, tron, 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 tron Sé la labia es necesaria, encerbai, encerbai, encerbai Es Cell Pero llega más allá de un beso Cante balanced stone Chilin Pero llégar prensa Pero al final lo que quiere es секcentury y mucha llor Déjenme puener ¡Suscríbete!